En el video anterior probamos una lavadora mini portátil, una mazorca de maíz que se convierte en palomitas cuando la metes al microondas y un recogedor de cacas que no funcionó del todo bien. Porque tú lo pediste, hoy comienza Rulés 24-7, videos diarios de aquí hasta Navidad. Déjame darte la bienvenida a probando productos virales de TikTok número 34. El día de hoy empezará diferente este video porque se acerca Navidad, pero al mismo tiempo estamos viviendo el Mundial y tengo un fan del Mundial de este lado. Según yo nunca te había gustado el fútbol. Me gusta el Mundial de fútbol, pero no me gusta el deporte, o sea, no lo veo más que cada cuatro años cuando juega México. Pero como nos eliminaron, pues ahora apoyo a Argentina. Supongo que entonces no cuento contigo para hacer el pedido de los productos y poderlos pedir a través de Mercado Libre, pero está bien, no cuento contigo, ¿no? Te doy 15 minutos en medio tiempo y si te ayudo. Sabemos que 15 minutos son suficientes para hacer un pedido de Navidad. A mí dame 3 minutos y mira, me gasto todo lo que es. Se supone que estos leggings te los pones y es como si anduvieras desnudo, nada más con una media, como que no se nota. Ve esto, ¿tú crees que funciona una pluma 3D? Además cuesta menos de 600 pesos y se supone que puedes crear todo este tipo de cosas. El otro día escuché decir a alguien que necesitaba pestañas postizas, pero ve las que encontré en TikTok, güey, son magnéticas. Pediste una máscara. Una máscara de pestañas. Ah, yo pensé que una máscara. Es que se supone que esta máscara de pestañas te alarga la pestaña. Ahora, este no, si lo voy a querer entregar al final. Gamepad, joystick, gatillos, disparos 5 en 1, guante y gamer dedos. Terminando el tiempo, menos de 15 minutos, ¿eh? ¿Cuántos dijiste que llegaban? Un día, o sea, mañana van a llegar. Llegaron los productos. Tenemos las cajas aquí. Este video se convirtió en vamos a probar los regalos que iba a dar de Navidad. Vamos a empezar con este. ¡La pluma! Comenten acá abajo ustedes para quién piensan que es el regalo que Diego compró. En este caso, la pluma magnética. ¿Es magnética? ¡No! ¡Ah, 3D! Es una... Literalmente hay que sacar la pluma. ¡Es rosita! Está bastante sencillo de utilizar, dice aquí. Literal, tienes que meter esto, que es el plástico que va a derretir la pluma y tener... ¿Vienen plantillas? Como viene aquí. ¡Ah, las plantillas! Sinceramente no sé si está en chino, japonés. ¡Ah, pero mira! Aquí no hay letras. Es que son plantillas que puedes seguir para hacer tu propia... Nunca había visto una pluma 3D como de cerca y así. Siempre que pensaba en eso, nunca, pero... ¿Qué? ¿Habla? Habla la pluma. ¡Habla la pluma! Ahí está, ahí está saliendo, ahí está saliendo. Y entonces vas poniendo la figura. ¡Guau! Trae unas tijeras. Y ya decía yo, ¿para qué son las tijeras? Pues para cortar las rebabas, güey. Mira. La telaraña. Ay, diguito, ya le rompí una pata. Ay, no. ¿Es en serio? Sí. Discúlpame. A ver, se la la pongo otra vez. Hombre, Jorge, que es tan dedicado a esto. Nos vamos a echar aquí una hora. ¿Cuánto tiempo querés tardar para ver si me voy a echar un café? Sí, pues voy a echar un cappuccino. Quiero probar algo que ya sé que me las voy a tener que probar yo. Son unas medias que son para el frío, pero se supone que si se las ponen, se les ve transparentes, ¿no? Es como si nada más trajera una malla delgadita, pero en realidad es una media bastante gruesa. No, esto no me va a quedar, Houston, ¿cómo crees? Igual y si no, pero apretado, voy a parecer salchicha. Mira, así están bien afilpaditas. Pero yo pensé que iban a ser color piel, pues es que según cuando se estiran, mira. Ah, parece piel. A ver, me voy a encorar aquí. Miren, les voy a mostrar cómo voy. Ya estoy haciendo la cabecera. La cabecera. Pues esto no es una cama. El respaldo de la banca. Seamos realistas. A ver, el Kaki voltea. Tira, ¿eh? Están ricas, ¿eh? Ságanse, risa y risa, ságanse, pituja. Les voy a decir algo. Tú porque conoces tus piernas y no ves tus pelos y así, pero güey, ahorita que yo volteé sí parecen piernas así depiladas, ¿no? Ya las probé. ¿Y qué crees? ¿Qué? La neta sí funciona. O sea, si creen que se ven naturales, yo siento que tengo piernas. ¡Sí se ven naturales! ¿Cómo crees? Sí se ven naturales. Mira, aprieta en el espejo. No, no se ven naturales. ¿Cómo creen que voy a tener ese color de piel? Yo no sé si se ven naturales o no, pero se me ve un pierno. ¿A quién le vas a regalar esas medias? Es que ya no aguanta el frío. ¡Ena c... ¡Ena c... ¡Oh, es para Navidad! Estas medias color piel, ellos dicen que sí funcionan. ¡Sí funcionan! Y yo digo, sí calientan. Acabamos la bonita banca. Hermosa. Oye, está muy cool, ¿no? Está muy buena, güey. Y la verdad es que yo siento que no sirve para nada. No, sí. Pero a la... Pero a las muñecas. En resumidas cuentas, este producto sí funciona. Para ti no funciona bastante bien, para Gabi. Vamos a probar este producto que me tienes que decir para qué es, porque es un eyeliner and eyelashes magnetic. Se supone que son unas pestañas postizadas que no necesitas pegarlas, solamente se detienen magnéticamente. Entonces te pones como un líquido que tiene el magneto y entonces después pega la pestaña. ¡Vaya, vaya! Lo que está chistoso es que trae diferentes tipos de pestañas. Yo digo que unas clásicas, ¿no? No, ponte las de Quimbo en rostro. Las gruesas. Y ya vi que ahí tiene como medio los imanes chiquititos de imanes, güey. ¡Qué cosa tan preciosa! Entonces, vamos a empezar el proceso. Me tengo que delinear. Está bien un espejito aquí, esto. No, no, no sé. ¡Sé, sí! Oye, yo soy muy bueno maquillando. Como está de moda, colita nada más. No, está de moda aquí, súper sexy. Mira, si cámara me está apoyando. Tres, dos, uno. ¡No, mamá! Sí, sí, sí. Ahora... ¡Ay, qué bonito! Yo te dije que soy bueno maquillando. Ahora, lo que no sé es... Ya se están riendo, eso quiere decir que me estás poniendo mucho. ¡No, se lo están riendo súper bien! Dito, nadie te pidió mover tu carita. Está listo el delineador. ¿Qué es esto, Jorge? Un delineado. ¡Dude, está todo chueco de acá y me... ¡Ay! Ahora resulta bien vanidoso. Lo quería bonito. ¿Qué pasa? Salí al cine con las extrañas y se queda de chica. Tengo la pastel en mi mano en este momento. La voy a pegar. Ahí está. Estoy pegando. ¿Sí? ¿Está seco? Sí, está seco. Espérate, pero es que como que te la puse en otro lugar. ¡Órale, jala! ¿Viste cómo jala? Una, dos... ¡Oye! 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 El nuevo Diego Cárdenas. Diego Cárdenas enfermo. El nuevo Diego Cárdenas. Mira nomás. Y está de buena calidad la pestaña. Pues mira, Diego, ya lo tienes para ti. Yo digo que pidas otro y se lo regales a... A mi... Este producto legal de TikTok navideño que va a ser el regalo de la familia de Diego. ¡Sí funciona! Además, trae un delineador precioso. Jorge no viene incluido en el paquete. No ven a creer que llega a Mercado Libre. ¡Ding, ding! Mercado Libre. Le pongo sus pestañas. Si me pagan bien, yo voy y te instalo tus pestañas. Vamos a probar este Sky High. ¿Qué es eso? ¿Un labial? No. ¿Qué es? Es máscara de pestañas. ¿Solo un ojo, güey? Solo uno. ¿Este regalo para quién es? Lo había estado pensando para ti, pero como te veo negativo ante ponerte rímel todos los días... ¡Ay, mira! ¡Me trajeron un espejito! Y ya de paso te pones tantito polvo. Tienes que hacer la cara de concentración. Quiero ver tu cara de espejo. No soy bueno haciendo esto, ¿eh? No vayan a creer que sí ya sé hacerlo. Ve la cara de espejo de Jorge. ¡Se quedan bolitas ahí! No, tienes que hacer bien bien. ¿Cómo es bien? Ah, es que te forma las pestañas. Por eso es más pesado. Ya no sé si es Jorge Ansaldo o Minnie Mouse. Uy, no, y aparte tiene que ser rápido esto. Eso, eso. No puede disfrutar uno su margen. Hazle como así, como que... ¡Exacto! ¡Órale! O sea, la técnica de este rímel es llenarte las pestañas de melgama. ¡Listo! ¿Qué tal se ve? ¡Qué pestañón! A ver, vamos a probar el melón. No, Diego. ¿Por qué no vamos a saber si sirve o no? No, pues ya viste que no sirve, bebé. O sea, sí las hacen mucho más grandes. Igual no supimos cómo ponerlo, pero sí las hace más grandes. Siento el ojo pesado. De que se te canse el ojo, ¿no? Y vio como una sombra aquí. Como negro aquí. Este rímel Sky High yo creo que sí funciona. Solamente no supimos ponerlo correctamente. Ya veremos con la persona que le demos el regalo. Siguiente producto es un control como de videojuegos que hace que sea tu teléfono el mismo control de videojuegos con pantalla o como un Nintendo Switch. Trae la gomita esta que hace como el botrón. El joystick. Trae unos dedales que no sé para qué son. La verdad, sinceramente, para los dedos, ¿no? Y cubrirlos. Yo ya tengo descargado aquí el juego en el teléfono y es un juego donde puedes esquiar en nieve. Pero vamos a ponerlo primero aquí. A ver si queda. Ah, sí, lo veo bien. Qué bonito y el botón. ¡No! No sé si ríes tú. ¡Qué bonito! Uy, y las gráficas están súper cool. Pero no estamos calificando los gráficos. ¿Cómo no? Yo siento que está cool. No se siente tan fuerte como un control de PlayStation o de Nintendo Wii. Así, ya sabes. Creo que este producto viral navideño de TikTok que podrá ser un regalo perfecto para alguien de tu familia. Sí, funciona. Funciona bastante bien. La neta, nunca habíamos probado tantos productos cosméticos. Pero me latió, me latió. La verdad es que están buenos, ¿eh? Comenten aquí abajo si a ustedes les gusta que probemos este tipo de productos. Acuérdense que estamos en Rulés 24-7, videos diarios de aquí hasta que termine el año. Entonces, nos vemos en el video de mañana. ¿Y saben qué, Rulés? ¡Los amamos! ¡Adiós! ¡Adiós! Oigan, compren estas. De verdad, es un buen regalo. Ya estoy armado, mi outfit. ¡No! Vamos a seguir viendo el partido. ¡Dérenseme! ¡Dérenseme!